Si te parece, Rubio, arrancamos con la economía. Clave en el país. Sí, porque esta semana ya salió con una disparada y una corrida en el tipo de cambio que es, viste, el dólar se empezó a ir para arriba, se empiezan a poner todos nerviosos, ¿no? No sé, Nico, a ver, resumime la semana... Económica. Digamos, claro, en el movimiento económico y ese vertiginoso... Y la vertiginosa suda del dólar. Sí. Bueno, esto, o sea, sabemos que la economía argentina es hiperflágil y que cualquier rumor, cualquier cosa hace que todo salte por los aires. El lunes, en una editorial de Pagni en La Nación Más, un programa muy interesante que nosotros escuchamos, más allá de coincidir o no coincidir, es una persona que uno la quiere escuchar y leer porque tiene data y hace análisis interesante, deslizó algo sobre el final de un reemplazo de más o una cosa así. Al otro día todo voló por los aires, el dólar empezó a escalar. Uno puede, digamos, una explicación por ahí capaz que la puede encontrar, pero también tenemos una inflación, o sea, el dólar es un precio más, y tenemos una inflación de arriba del 7% mensual y que se espera que siga subiendo. El dólar estaba frenado hace tres meses y, bueno, también se explica un poco por ahí. Ampliate eso del dólar frenado hace tres meses, o sea, que se está emparejando con la inflación, decís vos, con esto. Y si está corriendo un poquito la inflación, está alcanzándose. Igual depende qué tipo de cambio tomás, porque tuvimos otros saltos más grandes, el del 2020, ¿se acuerdan? En el 2020 saltó el dólar por los aires, que fue cuando se fue a 200 y pico. Bueno, si vos haces eso ajustado por inflación, hoy el dólar te da arriba de los 700. Entonces, el dólar es un precio más que se mueve en la economía. Pará, un precio de un producto que cuando no, que escasea, ¿no? Que escasea. O sea, que sube el precio siempre. Que hoy no hay, que hoy no hay exactamente. Y después, bueno, o sea, tenemos los rumores, la inflación, y después que al final el dólar soja parece que todavía no está funcionando mucho, ¿no? El dólar agro. El dólar agro todavía no está funcionando mucho, pero sobre todo con las hojas, sí, porque los productos regionales sí empezaron a mover un poquito más, pero las hojas, que es lo que mueve, de verdad. No lo están liquidando. Liquidaron lo que lo había forzado masa, que era lo que tenían afuera y que no habían ingresado, eso sí, pero no salieron a poner nueva mercadería a la cancha. Entonces, sube el dólar, se ponen todos nerviosos, y eso, ¿cómo repercute en la economía de la gente? Y todos los que tienen ahorros en pesos salen a correr, salen a comprar dólares porque tienen miedo que se disparen. O sea, ¿sería una corrida cambiaria? Es una corrida en el mercado negro que después se trasladó a los dólares oficiales, no, perdón, a los dólares oficiales, no, a los legales financieros. Financieros, y después se trasladó a dónde? A los precios. A los precios y a la mercadería, porque hay un montón que ya frenaron un poquito las ventas, ¿no? O sea, esto quiere decir que si para la semana que viene, martes, miércoles, el dólar sigue subiendo, a fines de la semana que viene tendríamos un nuevo aumento en los precios. Claro, y también creo que no, a ver, vos cómo ves el tema de que se estaba presionando al Banco Central que suba la tasa de interés, puede haber tenido que ver también en esa corrida. Sí, pero la tasa de interés la subieron tres puntos, o sea, no funcionó, cada vez que subieron la tasa siempre hubo una juta al dólar. En la previa, te decía. No, sí, pero tres puntos hoy no hacen la diferencia. No lo frenó. No lo frenó, no hacen la diferencia y es una bala que ya tiene gastada y que ya todos lo miden. Y yo creo... Todos lo miden, que ya saben de qué sube la tasa, pero cuánto te dura. Te agrego que en este contexto donde no hay dólares, donde el mismo Ministro está haciendo gestiones ahora para también manotear de los organismos internacionales por la necesidad de tener dólares para evitar la devaluación previa a la elección. Bueno, ya hay que hablar así. Es algo que también los empresarios saben y siendo un contexto que vamos y marrochamos una elección complicada, se empiezan a lo que se llama a dolarizar todas las carteras. Las empresas no van a tener los pesos en la mano, no lo podés poner en plazos fijos ni en activos que rindan la tasa de interés que está marcando el Banco Central, porque evidentemente te queda abajo de la inflación. Entonces vuelan a lugares donde puedan refugiar el poder adquisitivo del peso a través de cambiarlo por cosas que tienen dólares, ¿no? O sea, se empiezan a dolarizar los activos. Pero esto es lo que pasó en la semana y esto es lo que pasó en la calle. Porque esa es la respuesta. Ahora, hubo una aparición que para mí pasó desapercibida, pero que yo la miré con mucha atención y traje un video de eso. Armamos ahí una edición. Porque un jugador de estos que está jugando en las sombras, pero que después cuando escuchás hablar a los dirigentes políticos y que quieren ser presidente, me parecen repetir como, digamos, de manual, ¿no? Que es Carlos Melconian. Uno que se reunió con todos, ¿no? Sí, que pareciera ser que es lo que, como decía Pablo Tigani, digamos, ese plan económico que está agarrando la oposición, y cuando digo la oposición es la oposición de Cambiemos, ¿no? Porque evidentemente... Por lo ir la reta. Cuando veamos lo del foro Yagoyado, nos vamos a dar cuenta que mi ley no está en ese parado dentro del plan de Melconian. No cayó muy bien. Pero cuando sale a hablar este tipo no habla, boludece. O sea, es muy específico. Y salió a hablar en una semana que estaba estallando y fue interesante lo que planteó. Fue muy gráfico. Fue interesante lo que planteó. Y el mensaje que también deja, ¿no? Y las preguntas que le hacen es una nota de La Nación más, que dura unos cuantos minutos, recortamos, 3 minutos 50, todo eso. Pero creo que resume como puntapié, ¿cómo leyó Melconian la semana, la coyuntura y lo que viene? A ver si lo tenés. Pero quiero ser contundente y clarito que la sequía llega cuando está en 100, por macroeconomía. La sequía le pone 10, 15 puntos más. La potencia es desastre. Y hace, en lugar del 6 mensual, te lleva al 7. Claro. Y si jodé, te lleva al 8. ¿Entendés? Pero no tenés chance de chocarla. Te escuché ayer con Novaresio que decías, no, pero no sabemos. En lo de Novaresio salió un ejemplo, que después me di cuenta por el rebote que fue bueno. No, va a ser un Duna destartalado. Totalmente. Por eso. Y cómo está. Digo, mirá, debe estar talado, pero en 4 horas no llegás. Pero debe estar talado, poniéndole garras, si no te equivocás el camino, vos decís, voy para Mar del Plata, y agarrás la ruta 2, haces el esfuerzo de no haber tomado, para... ¿Entendés? Ahora, si los 3 que van adentro, se van peleando adentro del Duna, entonces yo te digo, ahí hay un problema. O sea, la gente tiene que saber que esto va a ser peor mes a mes, de acá mínimo hasta... Yo te diría, acá falta un paso, que es, antes de ir a un programa de estabilidad, cómo se alinean las cosas. Porque, si no, en el Duna seguís vos, te aclaro que en el Duna seguís hasta diciembre, hasta diciembre. Por eso, por eso. Pero, pero, si ya sabemos que agarra el Duna otro, en agosto, viene el otro y dice, che, vení. Lo calvo. Claro, te juntan. Vos seguís en el Duna, pero dejáme, porque me vas a entregar el Duna mía. Vamos a donde comando un ratito. Eh, dejáme meterme adentro del Duna a mí también. Próximo gobierno, va a tener que hacer algo, no puede seguir habiendo 200, 400, 400, 800. ¿Tiene que haber un tipo de cambio único? Estamos de acuerdo. Tiene que haber un cambio del régimen cambiario. Después podemos discutir cómo va a ser y toda esa historia que se está estudiando. Pero, hay ineludiblemente un cambio del régimen cambiario y se termina el CEPO. ¿Se termina el CEPO en el día uno? Sí, claro. Yo estoy escuchando... ¿En el día uno? Sí, el CEPO en el día uno. Es un tipo de cambio libre, pero regulado. Libre para la gente, no para la gente. Es un régimen cambiario alternativo, de carácter bimonetario, con políticas macroprudenciales, y estamos estudiando cómo se le da salida a lo que está... No, estoy bien, recontra. Un poquito más, un poquito más en la tensión. Yo te voy a explicar algo que dicen los presidentes de la Reserva Federal. Vos tenés que no mentir. Y ser lo suficientemente confuso como para que no se entienda. Yo te conté el truco de abajo. Nosotros desde la profesionalidad y la profesión vamos a estar. A este gobierno hay que ayudarlo. Yo no estoy en los que joden para que le vaya mejor porque después del quilombo la gente te da mandato. No, no. Pero no jodan con el 2024. Ah, mira. No jodan. Ahí pasaste el mensaje. Esas cuestiones de que no te dejo ahora usar el 20% del impuesto, pero dentro de nueve meses te lo dejo descargar. La CIRA dentro de 180 días cae el año que viene. No es tarde. Adelantame fondo, plata, que se la descargas el año que viene. A eso. Mirá, todo lo que quieras hacer ahora, hacelo. Pero con el 2024 ya no se me está. Le acabas de mandar un mensaje a Massa. Por supuesto. Le acabas de mandar un mensaje a todos. Yo te ayudo, pero vos no me rompas en los 2024. Exactamente. Mirá, yo voy a arrancar con el Duna y el Duna va a ser responsabilidad mía. Ahora, que arranque y tenga cuatro ruedas. Bien, creo que fue bastante claro el Corrián, ¿no? Y el ejemplo fue muy gráfico el que dio el Duna. Lo traje y lo queríamos pasar. Primero porque es un actor principal que está jugando por atrás y cada tanto sale. Que es obviamente el plan económico más importante o por lo menos el que resuena en este momento. Bueno, pero también está teniendo la lectura de lo que está pasando. Cuando está todo explotando, que el Lord, este está diciendo, ¿y qué querés? Ya venías con una inflación de arriba del 100. Y encima te cae la sequía, ahí sí, te subió el piso. Pero no es hiper. Porque eso también lo dice. Hiper no. Te subió el piso. Ahí ya da su lectura de lo que está pasando. Y lo relativiza, como diciendo, ¿y qué querés? Lo primero que hace. Después te dice, che, ¿y la van a chocar? ¿Esto lo termina en un choque? ¿La está por chocar, Massa? Mirá, no. Digamos, ¿la puede chocar? Sí, hay riesgo. ¿Vas en un Duna? Vas, digamos, esto está todo atado con alambre. Si vos más o menos caminás a derecho y me hacés caso, porque en algún punto... Le está diciendo que le hagas caso. Y hacen lo que tienen que hacer, lo que se acordó, vas a llegar. No está para chocarla. Ahora, si se van peleando en el medio y hacen boludeces, que por ahí tiene que ver también con lo que decía Nico, esto de filtrar cosas, no hagan boludeces. No se peleen en el medio. Ahí se puede llegar a complicar. Y después dice algo que también lo dejé como lo resolvió, porque lo resolvió blanqueando una verdad que tienen los economistas hoy de todos los partidos. Le preguntan por la devaluación, ¿no? La pregunta que iba de los periodistas es, che, y él dice, mirá, antes del programa económico, o sea, antes de que asuma el nuevo gobierno, falta alinear los precios relativos. Hay que alinear, ¿viste? Cuando empieza a hablar de así, lo que está diciendo es falta la devaluación previa. ¿De qué evaluaron? Que no se la tiene que comer la nueva gestión. Y le siguen preguntando, porque como no estaba clara la respuesta, le siguen preguntando y le dicen, pero entonces sería un tipo de cambio regulado, pero no regulado, ¿viste? Que es una pregunta muy confusa de la periodista, no entendiendo. Un régimen cambiario sin cepo con medidas macroprudenciales. Claro, lo que le preguntan es que aclare, que aclare lo que está diciendo. Claro, en realidad lo que le seguían preguntando sobre lo mismo, ¿qué querés que te diga? ¿Me entendés? No te lo puedo decir. ¿Qué es lo que le dicen? Mirá, te voy a decir algo que me dicen los presidentes de la Reserva Federal, que de hecho chapea con que habla con los presidentes de la Reserva Federal, ¿no? No es una chapa menor la que tira. Dice, bueno, no podés mentir. No podés mentir, pero sé lo suficientemente confuso como para que no se entienda. Y lo que está blanqueando el nene, no lo puedo decir. ¿Me entendés? Y lo dejaron ahí, se rieron y se terminó la... Sí, porque ya más claro de la respuesta... Sí, vamos a devaluar en el medio después de agosto. Y después, sí, le tira como. Mirá, si cambia de gobierno en agosto, correte y déjame manejar a mí el auto hasta diciembre. Vos te quedás ahí, pero sabés que ya... Yo una mano te doy. Una mano te doy. Y después le dice, yo te doy una mano para llegar. Ahora, no jodas con el 2024. ¿Qué le quiere decir? No me gastes lo que tengo yo para... Así, gastate la que quieras en el 2023. Pero no te gastes la que tengo que gestionar yo en 2024. No me generes pasivo para el año que viene. No me generes quilombo para el año que viene. Y yo te voy a ayudar porque profesional y bla, bla, bla. Hice mensaje que fue a todos... En parte fue al mercado, fue a todos los periodistas... Igual fue claramente para más el mensaje, como es. El último sí, pero el primero cuando dijeron, che, ¿estás por chocar esto? No, es la relatividad. Calma, calma, él quiere llevarlo. No, no, ¿qué le ha pasado? Te faltan 20 palos de la soja y qué querés, subió el piso de inflación y sí, se va a acelerar. Pero el tigre tenía 400 manchas, tiene 430. A ver, sigue siendo un tigre todo manchado. La inflación es alta, ¿me entendés? Sí, subió el piso. Ahí lo relativizó a full. Y no va a chocar, si no siguen haciendo boludeces, no va a chocar. Yo lo voy a ayudar, pero no se zarpen con el 2024. Y vos no me preguntes más por la devaluación, porque no sé cómo decírtelo ya. Pero no te lo puedo decir así. Se lo dije, pero no te lo dije. Sí, igual le pidió algo muy difícil, que no hagan boludeces. Bueno, convengamos bien. Bueno, pero a lo que voy es, mirá el nivel, porque esto último que dijo, no se lo habían preguntado, lo del mensaje que era lo último. Le dijo, pará, 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 que quiero decir algo. Porque cuando le hagas la entrevista a Novarecio, es una entrevista y Novarecio pregunta, es más de preguntar yéndose por la tangente, no va al hueso. Pero estos fueron más al hueso, porque son un poco más, digamos, encuadrados en lo económico, y iban al hueso como porque esto, digamos, petardero como es el programa ese de Jonathan Greer, que directamente es, ¿me entendés? Amarillismo hecho, sí, sí. Es el que te dio la economía. Chorrea ganas de que el gobierno explote, entonces lo llevaban por ahí al chavo. Y este lo tuvo que parar de esa manera. Pero cómo está conduciendo este tipo por atrás, va a quedar claro cuando veamos lo de Chau Chau, porque va a haber la similitud de los planteos de Melconian con los planteos de... Patricia Burrich. Burrich, Larreta, y toda la zarlanga que estuvo ahí en el foro de Chau Chau. Agona lo pone en el chat y dice, claro, si está puesto por la reserva, o sea, ¿cómo no va a chapear con la reserva si está puesto por la reserva? No sé, pero no hay mucho que ver... Nació con Menem, o sea, en la era de Menem. ¿Te chapeó la reserva? Bueno, como si fuera algo. Para cerrar el club, ¿te chapeó la reserva? Escuchame una cosita, que no hay nada. ¿Te voy a decir algo que hablamos con el presidente de la región? Yo, claro, tomándome un cafecito. No con uno, con, digamos, ah, está este... Comiendo unos brillitos por ahí. O sea, está con un nivel de, digamos, de... ¿Qué sería? De manejar información. No, no, pero, digamos, lo tenés que catalogar políticamente a nivel internacional de sociedades secretas, no sé. No, es un nivel de impunidad para... Es remazón, es remazón. Tal cual. Porque, digamos, imperdible la entrevista. Mirenla, muchachos, porque... Bueno, pero ahí se está jugando, me parece... La lectura, por lo menos, de que no estamos muy preocupados por la inflación. No. De hecho, me parece que, como dijo en su momento, es el eje vertebrador y el ajuste. Sí. La que está licuando salario, la que está licuando... Los planes, todo. Bueno.